En estas fotografías aéreas se ve la magnitud de la conflagración que atienden dos máquinas de bomberos en la vía que conduce a Tabla Roja, Vereda, Londres, en cercanías al corregimiento El Llanito. Más de 20 hectáreas han sido consumidas por las llamas. Asimismo, un incendio mucho más grande hacia la vía Puerto Wilches, lo que conocemos como Tabla Roja o Vereda, Londres, donde los mismos moradores de este sector calculan entre 20 a 30 hectáreas consumidas por el fuego, haciendo o realizando maniobras de ataque directo, ya que desafortunadamente el acceso a nuestros vehículos es completamente imposible. El segundo incendio que está siendo atendido por los bomberos es en la compresora de gas ubicada también en cercanías al corregimiento El Llanito. En esta conflagración han sido consumidas alrededor de 15 hectáreas. Tenemos dos incendios atendidos en este momento por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y personal de la región. El primer incendio vía hacia Puerto Wilches, en lo que conocemos como la compresora, un incendio donde más o menos han consumido unas 15 hectáreas aproximadamente de manto vegetal, de cultivos. Estamos realizando la extinción, realizando trabajo con maniobra de frente al incendio. y realizando maniobra de trabajo directo con herramienta. Más de 70 incendios forestales han sido consumidos por los bomberos en lo que va corrido de este año. Llevamos al momento, tenemos 70 quemas realizadas, atendidas por el Cuerpo de Bomberos y más de 150 incidentes de incendio forestal de media, baja y gran magnitud. Es importante que los ciudadanos den aviso a los bomberos cuando inicie una conflagración, así podrá ser controlado el fuego de manera oportuna.